Voy a contarles lo que me sucedió El otro día, calla la noche, eran las dos y no me dormía Cuando de pronto empecé a escuchar unos ruidos raros Que parecían que eran de la casa del otro lado Oían gritos y las paredes estremecían Salí corriendo para llamar a la policía Cuando llegaron luego le quitó, me interrogaron Y con detalle empecé a contar esos ruidos raros Se oían Y parecía que el demonio los poseía Se oían A mí se me hace que es cosa de brujería Vamos a entrar a la casa, dijo el policía Entremos todos, tal vez se trate de un homicida Porque estando dentro nos quedamos todos asurados Pues comenzaron a escucharse los ruidos raros Se oía Ven para hacerte piojito, vidita mía Se oía Es que estaba con su novio, mi vecita Se oía Ven para hacerte piojito, vidita mía Se oía Es que estaba con su novio, mi vecita Es que estaba con su novio, mi vecita Es que estaba con su novio, mi vecita Es que estaba con su novio, mi vecita